La Secretaría de Salud en Coahuila incumplió con el 50% del pago por adeudos con los proveedores locales a quienes se recurría para continuar con la operatividad del Hospital General de Torreón ante la falta del surtimiento por parte del Estado. Durante su gestión, el exdirector del nosocomio, Luis del Moral Roset, había asegurado que tenía la promesa de pagar el miércoles pasado la mitad del adeudo que se mantiene desde el 2016 y que asciende a $2.400.000. Jaime Ortega Rodríguez, director interino de la institución, justificó el incumplimiento diciendo que se desconoce el acuerdo que se haya tenido y dijo que se reunió con las autoridades estatales para establecer el compromiso de liquidar el adeudo con los proveedores locales, pero no mencionó la fecha.